¿Cuál es el papel que crees que van a ocupar estos medios digitales? Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación a la universidad y a Procom. Es un placer estar en la que fue mi facultad, donde estudié periodismo y con Miquel Ormachea, un maestro siempre, y con el profesor Manuel Fernández. Muchas gracias. La verdad es que me he tenido que quitar la chaqueta porque después de estos mariposas en el estómago ya me estaban entrando sudores con lo que estaba diciendo Miguel. Miguel, pero bueno, al final de todo, el momento en el que estamos es el de una segunda transición. Una segunda transición no en lo político, como fundamentalmente fue la primera, la de la dictadura a la democracia, sino en una transición que va sobre todo desde lo social a lo cultural, a lo económico y a lo político. Y lo diría por ese orden. Y por tanto es un momento de enorme interés para la profesión periodística. Diría que ilusionante y que lo que se necesitan son profesionales de verdad del periodismo. Me vais a permitir una reflexión previa y es una pregunta sobre a qué estamos llamando democracia en el mundo moderno. Se celebran unas supuestas elecciones en Siria y lo llamamos democracia. Pero a lo que pasa en Afganistán también lo llamamos democracia. A mí me sorprende, sinceramente, porque mis parámetros de democracia son otros. Pero también estamos llamando periodismo a cosas que no son periodismo, que son negocios de extorsión y chantaje, básicamente. Ayer metieron en la cárcel a un tipo que era editor de una revista y tenemos a otro medio de comunicación que ha servido de referente para lo que ocurre en el mundo de la comunicación que está condenado por chantaje en el Tribunal Supremo de Madrid. Creo que es. Entonces eso no es periodismo. Ni mucho menos sirve para contar lo que es el periodismo. Dicho esto, entramos en otras cuestiones, que son los problemas que afectan a la profesión periodística, ya sea en el mundo digital o en el mundo... ...de papel o en el modelo tradicional. Y es que estamos, en primer lugar, en los parámetros todavía de lo tradicional. Todas las cifras que ha dado Miguel sobre la sociedad digital en España, pues todavía estamos en un momento de evolución. De lo analógico, porque nuestro cerebro todavía es analógico, como dice Nicolás Carr en su libro Superficiales, seguimos pensando en lo analógico. Pero nos vamos haciendo poco a poco al mundo digital. Eso requiere un esfuerzo enorme. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para aprovechar que el 80% de la población española esté conectado a Internet y que se conecte a Internet cada día. Tenemos que hacerlo. ¿Qué ocurre? Que todo nuestro mundo, y no solo el periodístico, está ordenado en función de un mundo analógico. ¿Cómo nos afecta eso a los periodistas? Pues que los modelos de negocio conocidos no funcionan. Han dejado de funcionar. ¿Y por qué han dejado de funcionar? Pues básicamente porque los anunciantes, que es nuestra base fundamental del modelo de negocio, la publicidad convencional, los espacios publicitarios, los comercial, los spot, como los conocemos hasta ahora, pues los anunciantes han descubierto que ellos a través de Internet pueden llegar directamente a audiencias masivas. Y que para llegar a audiencias masivas, en todo caso, a través de la red, les basta con hacer viral algún asunto que lleve su marca, que lleve su sello, que transmita sus valores. Y por tanto no necesitan que haya intermediarios. Internet básicamente ha supuesto la desaparición de la desintermediación. Luego los medios de comunicación no podemos seguir siendo intermediarios. Tenemos que ser otra cosa. ¿Y qué tenemos que ser? Pues básicamente diría que tenemos que ser intelectuales. Defensores de la intelectualidad, de la reflexión, dinamizadores de la sociedad, de la democracia, de la cultura. Tenemos que ser eso. Tenemos que ser profesionales que cuestionen desde el conocimiento, desde el análisis, desde la rigurosidad, que reflexionen sobre lo que nos venden, sobre las motos que nos venden. Y diferenciar qué es moto y qué no es moto. El culo de Kim Kardashian es una moto. Nos da mucha viralidad. Pero no hay periódico digital hoy día, salvo vez.es y algún otro, debo decir, que no ponga un culo. Entonces, ¿estamos en una facultad para publicar culos porque son virales? ¿O bebés chupándose un dedo porque son virales? ¿Porque las agencias de publicidad y las centrales de medios no se exigen que tengamos cientos de miles de clips en la página? ¿Para eso somos periodistas? Sinceramente, creo que no. ¿Cuál es el problema? Que mientras los periodistas estamos obsesionados con los clips, la información de valor circula por otros círculos, que no son los mediáticos. Y que solo cuando determinados intereses quieren llegar a una masa importante de la sociedad para presionar determinadas teclas, entonces sí, aflora información sesgada, orientada a unos objetivos muy concretos a los medios de comunicación. Por ejemplo, conversaciones entre un presidente de una comunidad y un policía. La conversación dura 45 minutos y se nos filtran 45 segundos. Resultado de esa filtración, el candidato a las elecciones del partido que estaba en el gobierno en aquel momento ya no es el que se preveía que era, sino otro. Objetivo cumplido. La filtración a resultado de interés. Entonces, los que tuvieron acceso a aquella información no vuelven a publicar nada sobre el asunto. Eso es desinformación. Y no solo por el ruido, que es también, son los culos, sino por el interés y el servilismo de los medios actuales a determinados intereses. Para eso se necesitan, o para combatir esa situación, se necesitan profesionales enormemente preparados, constantes, obsesionados con la excelencia, con la rigurosidad, honestos, por supuesto. Y se necesitan también otros parámetros distintos para la medición de dónde está la importancia del periodismo. No podemos seguir bajo la dictadura del clic, del visitante único, el usuario único que se compra en un servidor en Turquía, en Uruguay, en Perú también se compran, en Israel incluso se están comprando usuarios únicos. Bueno, los anunciantes saben que aquello no sirve, porque ellos también pueden comprar para sus páginas web usuarios únicos en Turquía. Pero hemos entrado en una rueda perversa en la que en la compra de usuarios únicos están de acuerdo los anunciantes que pagan casi como una limosna a los medios de comunicación, a los que todavía ponen publicidad, las agencias de publicidad que venden a los anunciantes sus creatividades y las centrales de medios que venden a esas agencias de comunicación supuestos usuarios únicos que vienen de Turquía, de la India, una burbuja en la que todo el mundo sobrevive y malvive. Y diría que de manera bastante deshonesta. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el Centro de Instituciones Sociológicas, el CIS, que cuando se le pregunta a los españoles cuáles son las profesiones más valoradas, los periodistas aparecemos en el último lugar. Bueno, sus razones habrá y algunas de ellas las estoy exponiendo yo con absoluta transparencia. Bueno, pues hay que buscar otros indicadores. ¿Cuáles son? Pues tenemos que trabajar sobre ello. Tenemos que analizar dónde están los ciudadanos, qué uso hacen de las redes sociales, qué uso hacemos de los WhatsApp, por ejemplo, cuánta información recogida en los periódicos transmitimos o difundimos los usuarios o los lectores a través de correo electrónico, porque eso es lo que nos da valor. Si alguien comparte una información de interés por la mañana con su amigo o su compañero de trabajo a través del correo electrónico, es porque se supone que esa información tiene algún valor. Bueno, ¿dónde se mide eso? Pues de momento en ningún sitio. ¿Eso se debe traducir en clips? Debería ser así. ¿Dónde van a parar esos clips? Pues también mencionaba antes Miguel que vivimos otra dictadura creciente que es la de las grandes plataformas que ya las ha citado hoy. Pero los periodistas, nuestro reto como medios está en conseguir hacer un cuadro de dónde está la relevancia de los medios de comunicación real. En cuanto, lo que decía al principio, dinamizadores de la sociedad, palancas de pensamiento y combatientes frente a la mentira y la deshonestidad. Bueno, este cuadro que dibujo es lo que estamos viviendo hasta ahora. Ahora, ¿cuál es la situación de los medios digitales? Pues también, como decía al principio, creo que es realmente interesante. Como no lo voy a decir yo, que hemos creado hace seis meses vez.es. Y debo decir que con más éxito incluso del que esperábamos inicialmente. Es tremendamente complicado abrirse hueco en el mundo de la comunicación digital, de la información digital. Ahí creo que la Asociación de la Prensa de Madrid tiene ya catalogados 500 medios creados por periodistas. Y nosotros nos hemos posicionado en muy poco tiempo entre los referentes del mundo del periodismo digital. Cosa que debo agradecer a los que nos siguen y a los que nos vais a seguir a partir de hoy. Y lo estamos haciendo, bueno, pues tratando de encontrar cuáles son las vías para sobrevivir a este tsunami que se está llevando por delante a muchos medios de comunicación, sobre todo tradicionales, que han perdido el norte en el mundo digital y que están intentando encontrar fórmulas. El problema que tienen es que para navegar en este nuevo mundo digital, pues tienen un peso de su pasado en papel enorme y casi insoportable. ¿Qué ventaja tenemos los medios que nacemos puramente digitales? Bueno, pues que los costes de producción se han aligerado, se han reducido enormemente. Nosotros empezamos a trabajar con una redacción de 15 personas, hemos ubicado la redacción en la Gran Vía, no solo por una cuestión física, sino también simbólica, porque nos hemos propuesto recuperar la centralidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que estar en el centro de donde pasan las cosas. Y de hecho ya somos varios medios nuevos, digitales, los que nos hemos instalado en la Gran Vía, en lo que yo creo que de verdad es un florecer del periodismo, del nuevo periodismo, diría. Del nuevo periodismo adaptado a la sociedad digital. Tenemos un reto también como profesionales, y ya voy acabando, que es la formación de los periodistas. Los periodistas, antes he hecho algunas pinceladas de su comportamiento casi ético y profesional. Ahora me referiré a unas notas sobre el comportamiento social. Esta sociedad en esa transición de lo analógico a lo digital, pues necesita guías. Y los periodistas tenemos esa función desde la centralidad de ser un factor que ayude a la sociedad en su conjunto a identificar hacia dónde vamos y en manos de quién estamos. Tenemos que saber cómo funciona hoy la sociedad global, abierta, colaborativa, participativa, y tenemos que aplicar esos principios a nuestra forma de trabajar. Hay que recuperar la vocación de servicio. Nuestra profesión se ejerce como delegación del derecho a la información de los ciudadanos. Hay que abandonar los egos. Uno de los factores de esa gangrena que afecta a la profesión periodística es que hemos puesto el yo por encima de todo. Los periodistas se lanzaron a hacer sus blogs, cosa que nunca he entendido. Los blogs de periodistas dentro de los propios medios de comunicación no los he entendido nunca. Nos lanzamos a las tertulias, nos lanzamos a ser agentes de espectáculo, más que periodistas. O se lanzaron. Bueno, tenemos que aplicar esos principios de servicio público, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, a nuestras propias redacciones para transmitir esos mismos valores a la sociedad. Porque esta sociedad está viviendo del conocimiento colectivo y de la inteligencia compartida. Lo estamos viendo. Es el fenómeno que se produce en tantas plataformas de la red. Lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Porque las redacciones siempre han sido un modelo y un ejemplo para el conjunto de la sociedad de lo que era el trabajo en equipo y la inteligencia compartida. Yo que he trabajado durante muchos años en el papel, pues casi parecía un milagro que en la redacción del país cada día se hiciera un producto de 80 páginas repleto de información de valor para los ciudadanos. Eso no sé si está ocurriendo ahora, pero desde luego tiene que ocurrir. Y desde luego los medios digitales es en lo que estamos. Y luego un mensaje a los más jóvenes. Hace unos días en una charla de periodistas digitales y algún director de medio digital, pues nos referíamos a la situación de muchos periodistas como de zombies vivientes. Porque es tristísimo. Cuando llegas a un desayuno, como el de Ada Colau el otro día en el Hotel Esperia, donde había 15 embajadores, parlamentarios de diferente signo, bueno, era la primera vez que llegaba Ada Colau a Madrid a hacer una intervención, el salón estaba repleto, había una mesa de... varias mesas para la prensa y donde más gente a la espera de que se iniciara la intervención, donde más gente sentada había, era en la mesa de prensa o en las mesas de prensa. Y la obsesión de los periodistas que llegaban por allí era la clave de wifi, el enchufe para el ordenador y en el momento en que Ada Colau dijo buenos días, todo lo que había en la mesa de prensa era el tecleo. Buenos días. Era la obsesión por enviar no sé muy bien qué contenido con no sé qué valor y no se habían preocupado ni por captar fuentes, ni por contrastar información, ni siquiera por escuchar realmente el fondo del mensaje que estaba transmitiendo. Bueno, pues eso, lo que no se necesita son periodistas zombis y mucho menos periodistas jóvenes que se dejan morder por los periodistas zombis, que son esos que solo ven la parte del periodismo que se está hundiendo, que no se está adaptando a la nueva sociedad digital y que en cuanto aparecen como becarios en un desayuno como Ada Colau, pues se recuestan en la silla, pasaos, como ese periodista zombi que lleva 50 años en la profesión y que lo único que está esperando es que le prejubilen. Así que ánimo, que hay mucho por hacer, mucho que enseñar y mucho por aprender. Gracias. Mi pregunta es para el señor Zafra. Me ha parecido muy interesante la exposición que ha hecho con respecto a que los periodistas tenemos que ser más intelectuales y, bueno, no dejarnos llevar tanto por la inmediatez y por los virales y los clics y las audiencias, por así decirlo, pero no estoy de acuerdo en una cosa. Esto que acaba de comentar de los periodistas zombis, justo el ejemplo que acaba de poner, yo no le veo lo malo que usted comenta. Es decir, la fuente en ese momento es Ada Colau, que está haciendo una intervención. Luego, la misión del periodista es cuando llega a la redacción, es contrastar aquellos datos que desconocieran en el momento de la ponencia y en el momento de la conferencia, después de haberla escuchado atentamente, aquellos datos de los que disponga, poder contrastarlos haciéndole preguntas a ella y decirle, bueno, es que esto que usted comenta no es así porque yo tengo esta otra fuente o lo que sea. Pero el hecho de que estén pendientes de tomar nota no quiere decir que no estén prestando atención a la ponencia. Y con respecto al tema de la intelectualidad, que estoy totalmente de acuerdo, la cuestión es que eso es algo que aprendemos una vez que salimos de la facultad y nos pegamos un bofetón con la realidad, porque realmente la facultad, bueno, no sé si habrá cambiado mucho desde que yo terminé hace 15 años, que parece que es mucho, pero no hace tanto, pero realmente mi sensación cuando yo me fui a estudiar periodismo fue que aquello era una extensión de lo que en aquellos momentos era el COU, realmente tampoco aprendías tantísimas cosas nuevas, yo aprendí a ser periodista trabajando de periodista y aprendí a, digamos, a cribar esto que usted comenta, pues con el día a día y diciendo, es que esto a mí no me gusta, yo no quiero participar de esto. Entonces, bueno. Sí, pero creo que a veces no se nos ponen todas las herramientas sobre todo cuando estamos estudiando. Brevemente, la segunda cuestión que planteas atañe a la universidad y a cómo están programados los planes de estudio y también a las capacidades en todos los sentidos, incluso de dotación, con la que pueden contar las universidades ahora mismo. Bueno, también tienen que hacer un gran esfuerzo para ponerse al día de lo que es la sociedad digital y las nuevas demandas de profesionales en el mundo periodístico. Diría que en todos, en todos los mundos, pero hoy nos toca el periodismo. Pero creo que también ocurre lo mismo en Derecho, que también los profesionales o los estudiantes que salen de las facultades de Derecho tienen que ponerse al día de lo que es el Nuevo Mundo. Es un reto y es un reto que tienen por delante todos los ámbitos y todas las disciplinas universitarias. No es mi tema, Manuel puede contestar a eso seguro con más conocimiento. Y la primera cuestión, faltaba un dato y es que el desayuno empezó con unos aproximadamente 40 minutos de retraso. Y entonces esos 40 minutos daban para mucho. Podría poner otros muchos casos, incluso un redactor el otro día de Vez.es no lo contaba. Después de la presentación que hicieron Pablo Iglesias y Toso, el líder de comisiones obreras, hicieron una breve intervención, lo que suele ocurrir últimamente, pongo este caso porque era al que nos estábamos refiriendo. Bueno, terminaron la intervención y salió todos los periodistas corriendo. Bueno, nuestro periodista nos contaba que se había quedado en el servicio esperando a que se quedaran Toso e Iglesias solos y entonces él salió en ese momento y aprovechó para hacerle unas preguntas. Bueno, pues son trucos tan sencillos, tan burdos, pero ¿dónde iba todo el mundo corriendo? No sé, pero podría ponerte cualquier otro caso, ¿no? Nosotros cuando fundamos Vez.es siempre poníamos por ejemplo, o como ejemplo, el caso de German Wings. Cuando se cayó el avión, cadenas de televisión, medios digitales, cadenas de radio corriendo a los Pirineos a recopilar testimonios, pésames y demás. La historia la cambió el New York Times con un periodista que dijo a partir de la caja negra el piloto no estaba en la cabina y estaba en Nueva York. No salieron corriendo en busca del sonido de los helicópteros o de los bomberos, ¿no? Simplemente acudieron a una buena fuente y al lugar donde se suponía que estaba la información. A eso me refería. Bueno, muy interesantes las dos intervenciones. Para Juan Zafra, quería preguntarte, has dicho anteriormente que los medios tienen que dejar de ser intermediarios y pasar a ser dinamizadores sociales. Yo creo que el intermediario que parece empezar a quedar obsoleto en esta época de la economía colaborativa y de las nuevas tecnologías tal vez no sea el periodista. El periodista sigue siendo muy necesario. El intermediario es el editor y por eso a lo mejor hay tantos medios hechos por periodistas. Otra cosa es que lo estén haciendo mal porque se están convirtiendo en editores en lugar de ser periodistas que tienen un medio. Y por eso es muy de agradecer medios que agrupan a periodistas que quieren hacer periodismo como creo que es vuestro caso. Pero yo el punto débil que veo a tu argumentación y te quería preguntar es si los periodistas dejan de ser intermediarios que están muy bien y pasan a ser dinamizadores que defienden una serie de valores los que sean. Eso no es opinar la información. No estamos precisamente ante una situación de infoxicación extrema sobre todo en España donde no hay noticia que no esté opinada en función del color del medio. No tenemos que precisamente evitar eso y volver a dar información desopinada a noticias escuetas sin colorear. Es verdad. Como he hecho mi intervención con tanta vemencia hasta un poco enfadado pues no he dado algún brochazo grueso. Con precisión sería no hacer de correa de transmisión que es lo que hemos hecho. La labor de mediación es difícil que vamos de hecho con mi planteamiento somos un nodo que lo que hace es acaparar, aglutinar lo que ocurre en otros con un componente más especializado o más técnico y para alcanzar o con... Hacemos esa labor de interconectar esos nodos más técnicos más especializados con el conjunto de la ciudadanía con las mayorías. Por tanto la desaparición la desaparición del concepto de los medios de comunicación como intermediador bueno nos daría para otro otra reflexión más profunda la palabra que debía haber utilizado era correa de transmisión de interconectar de interconectar